Muy buenas querida patria grande. Arrancamos una semana más el noticiario latinoamericano de Canal Red. Y arrancamos hoy en Perú, donde el expresidente Alejandro Toledo ha sido condenado a 20 años de prisión por corrupción en el conocido caso como caso Odebrecht. A pesar de la dictadura de Ina Boluarte, el sistema judicial peruano ha conseguido dictaminar una sentencia condenatoria para quien fuera presidente entre 2001 y 2006. El juez le atribuye los delitos de colusión y blanqueo de capitales y considera probado que Alejandro Toledo recibió 35 millones de dólares por sobornos a cambio de beneficiar a la multinacional brasileña Odebrecht. En concreto, el expresidente peruano aceptó sobornos a cambio de un contrato perjudicial para los intereses del Estado bajo la excusa de la construcción de la carretera interoceánica. Ahora está por ver que Alejandro Toledo cumple la totalidad de su condena teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional permitió la salida de prisión de Alberto Fujimori. De momento lleva recluido en una prisión de Lima desde abril de 2023, cuando fue extraditado por Estados Unidos. El también expresidente Ollanta Humala ya estuvo nueve meses en prisión preventiva por aceptar sobornos por la construcción del gasoducto del Sur. Hay que recordar también que Ollanta Humala está a la espera de juicio, a la espera de su fase final, por lo que es más que previsible que acompaña a Alejandro Toledo. El también expresidente peruano Pablo Kuczynski también está siendo investigado por blanqueo de capitales de 5 millones de dólares a través de una consultora de asesoría financiera pagada por la misma multinacional brasileña. Y por si fuera poco, el expresidente Alán García se suicidó en 2019 justo después de recibir la notificación de prisión preventiva por recibir sobornos de Odebrecht bajo la excusa de la construcción del metro de Lima. Y ya, por si faltaba más, Keiko Fujimori, tres veces candidata presidencial e hija de Alberto Fujimori, el dictador, se enfrenta en estos momentos a un juicio por blanqueo de capitales y organización criminal por la financiación ilegal de su campaña de 2011 y 2016 con dinero procedente de esta transnacional brasileña. El fiscal José Domingo Pérez ha calificado de histórica la sentencia. Es un mensaje esta sentencia y la pena que se ha impuesto de que no debe haber impunidad en nuestro país, que los crímenes, la corrupción se castiga y que la afectación al sistema de justicia, a los fiscales, a los jueces, precisamente eso no debe continuar y no debe seguir. Nosotros a nivel del Ministerio Público, el equipo especial que jefatura el fiscal Rafael Vela, hemos mantenido nuestra independencia y autonomía y ustedes han podido apreciar el día de hoy que el Poder Judicial de la misma manera ha mantenido su independencia y autonomía a pesar de una campaña de demolición que sufrimos al interior del trabajo que venimos realizando en el equipo especial, tanto el fiscal Rafael Vela como quien habla con denuncias calumniosas con un acoso que sufrimos incesantemente por parte de algunos medios de comunicación. Y nos vamos de Perú hasta Venezuela y seguimos hablando de corrupción. La Fiscalía ha detenido al exministro de Petróleo y presidente de la empresa pública de hidrocarburos del país caribeño, Pedro Telechea, ha sido detenido junto a sus colaboradores y se le acusa de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación. En concreto, la Fiscalía le acusa de entregar el sistema de control y mando automatizado, lo que se conoce como el cerebro de la potente empresa pública de petróleos, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro nombró a Telechea presidente de PDVSA en enero de 2023, justamente después de la destitución del anterior gerente, que también fue investigado por una trama de corrupción en la petrolera estatal. En la última remodelación del Ejecutivo, llevada a cabo en agosto, Nicolás Maduro nombró a Telechea como ministro de Industrias y Promoción Nacional y en su lugar puso a Delsi Rodríguez, que en estos momentos es también la vicepresidenta del país. Sin embargo, sorpresivamente, el exministro Telechea renunció la semana pasada por motivos de salud, o al menos eso fue lo que él mismo dijo cuando se marchó del gobierno. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, se ha referido a la detención del exministro petrolero. Caiga quien caiga. Lamentamos profundamente. Claro que sí. Lo lamentamos porque a nadie se le dio una responsabilidad para que entregue el cerebro de la empresa donde están al imperialismo norteamericano. Cabe destacar que esa empresa que tenía el control en el año 2002 es una empresa norteamericana. Es una empresa de los Estados Unidos y es la misma empresa a la cual le estaban entregando el manejo de la industria petrolera nacional. Imagínense ustedes para dónde íbamos. El agujero a dónde íbamos a caer. Se estaba preparando otro 11 de abril para la investigación. Se está llevando igual a altísimos niveles técnicos y profesionales. De Venezuela vamos hasta Cuba, que esta semana ha sufrido un apagón total en lo que es ya la crisis energética más grave que ha vivido el país. Los apagones han dejado a más de la mitad del país sin electricidad y las pérdidas superan ya los 250 millones de dólares, según ha detallado Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores. Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha señalado a las políticas de persecución financiera de Estados Unidos como responsables de la crisis energética. Díaz-Canel ha asegurado que el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba limita el acceso a suministros esenciales de combustible necesarios para el funcionamiento del sistema eléctrico. En esta misma línea, el gobierno chino ha exigido a Estados Unidos levantar el bloqueo contra Cuba para que pueda desarrollarse y salir de la crisis económica que padece. Este jueves, Cuba ha recuperado su sistema eléctrico, aunque muchos hogares siguen sin luz, lo que ha provocado protestas ciudadanas. El gobierno de Estados Unidos ha mostrado su preocupación por el posible impacto humanitario de los apagones en Cuba. Y lejos de admitir cualquier responsabilidad por el bloqueo económico sobre la isla, la administración de Biden culpa al gobierno cubano de su mala gestión. Del Caribe nos vamos ahora al Río de la Plata, al paisito, porque mañana domingo se celebran elecciones en Uruguay, país gobernado por una coalición de centro-derecha desde 2019. Todas las encuestas otorgan una amplia ventaja al izquierdista Frente Amplio, que supera el 40% de intención de voto en todos los sondeos. La duda está en si el Frente Amplio, cuyo candidato a presidente es Yaman Duorsi, supera el 50% de los sufragios y gana sin necesidad de ir al balotaje. Serán claves para este domingo el 14% de ciudadanos que expresan no tener decidido aún su voto. El Frente Amplio hace campaña con la aspiración de superar el 50% y ganar en primera vuelta. Nos une la convicción de que es un país que puede crecer y mucho en las distintas áreas. Nos une la convicción de que es un país que puede cuidar mucho mejor a su gente. Y por eso en el programa está bien cuando se dice el país que nos cuida. Nos une también el compromiso con la honestidad, la transparencia y la solidaridad. La coalición derechista, liderada por Álvaro Delgado, aspira al milagro porque las encuestas le otorgan solamente una intención del voto de 20%. Es importante que piensen en su futuro, en nuestro futuro. Y lo digo ya no como candidato, lo digo como padre, lo digo como ciudadano. A esa gente le vamos a pedir que piensen en quien te da certezas, en quien te da tranquilidad, quien te da paz, quien te da previsibilidad, quien te asegura tolerancia, libertad y sobre todo quien te asegura que el país siga creciendo y desarrollándose. Porque la alternativa es volver al pasado. Y justamente en un mítin del partido mayoritario del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular, se ha despedido de su militancia el expresidente Pepe Mujica, aquejado de un cáncer. Mujica presidió Uruguay desde 2010 hasta 2015 y es un símbolo de la izquierda latinoamericana. En el cierre de la campaña, Mujica anticipó que su enfermedad no le permitirá seguir presente por mucho tiempo. Soy un anciano, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y nos quedamos en el Río de la Plata, pero en el lado argentino. El gobierno de Miley ha anunciado esta semana la privatización de la empresa estatal ferroviaria Belgrano Cargas. El objetivo para su privatización es que es obscenamente deficitaria, ya que el Estado tuvo que aportar 112 millones de dólares en el pasado año para equilibrar las cuentas de esta empresa estratégica del país. Esta privatización se convierte en la primera de una empresa estatal después de la aprobación de la Ley de Desguace del Estado. La empresa cuenta con 7.600 kilómetros de vías que pasarán a manos privadas. El gobierno de Miley ha tenido el detalle de conservar como patrimonio público los rieles y las tierras por donde pasa el trazado ferroviario. La empresa ferroviaria cuenta con 4.500 trabajadores que ahora podrían ser despedidos. La compañía estatal es clave para la industria nacional y la privatización abre ahora un interrogante sobre los costes del transporte de mercancías. La empresa fue creada en 2013 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de apoyar la producción nacional. La red ferroviaria atraviesa 17 provincias del noroeste y centro del país, por lo que es clave en el transporte de granos que tiene como destino la exportación. Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas del gobierno de Miley, ha explicado la privatización de esta empresa estatal. La empresa Belgrano Cargas, tal como funcionaba hasta ahora, deja de existir. El Estado no es empresario. Por eso todas las empresas del Estado se van a abrir a capitales privados y se someterán a procedimientos para restringir y finalizar completamente la participación estatal en las mismas. Iniciamos hoy el proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística SA, un proceso que implica la concesión al sector privado. Vamos ahora a Lima, donde ha muerto a los 96 años el teólogo, sacerdote e intelectual Gustavo Gutiérrez, una de las figuras claves de la teología de la liberación y una figura también imprescindible de la lucha emancipatoria de toda América Latina. El dominico peruano fue, junto con el Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, Monseñor Romero o Pedro Casaldáliga, uno de los grandes impulsores de una iglesia que luchara por la justicia social y tuviera como opción principal a los pobres. Su compromiso con los pobres y con la emancipación latinoamericana tuvo como consecuencia la persecución de los sectores más reaccionarios de la iglesia de Roma. Una persecución que estuvo liderada por el papa Juan Pablo II, ferviente ultraderechista y enemigo de la teología de la liberación. Así es, el sacerdote peruano fue perseguido duramente también por los grupos afines a Juan Pablo II, los legionarios de Cristo, el Opus Dei o el Sodálico, grupo este último, que ha sido descabezado por el papa Francisco por la corrupción y abusos sexuales en el seno de la iglesia. Afortunadamente, antes de su muerte, Gustavo Gutiérrez fue rehabilitado por el papa Francisco. Con esta noticia nos despedimos por esta semana. Recuerden hacerse socios y socias en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Cuiden a la patria grande y sean felices. Cuiden a la patria grande y sean felices.